Preocupa, como la violencia manena de juego ha reemplazado el gesto solidario, la palabra, el afecto y estas equivocadas formas de actuar sean aceptadas socialmente por los escolares, profesores y padres de familia de instituciones educativas de pisco y chincha. Ante esta realidad y siendo la escuela el espacio donde se reproduce y naturaliza estas formas de violencia, la Comisión de Derechos Humanos de ICA inició hace dos años el trabajo con docentes y directores de 121 instituciones educativas de estas provincias, esfuerzo que es posible a través del proyecto Comunidades Seguras y Amigas del Buen Trato. El objetivo principal es atender y mejorar todo lo que es la atención al niño, el buen trato al niño, desde las diversas instancias que intervienen, desde la familia, en el colegio, en la comunidad. Esa valoración, ese buen trato y que todos contribuyamos para la atención física, para la atención emocional, para la atención psicológica del niño. Para lograr los objetivos ha sido primordial la participación de los niños, niñas y adolescentes quienes luego de ser capacitados reconocen y denuncian situaciones de violencia que se producen en la escuela y el hogar. Además, ejercen su ciudadanía participando en los presupuestos participativos, acciones que resultan fortalecidas a través de sus habilidades comunicativas. En la provincia de Chincha está registrado a niños violentados físicamente o psicológicamente, necesitan mucha ayuda de parte de nuestro equipo de Compana, o no solo, también de la de Muna, donde pueden acudir, que es un centro de espacio en donde pueden fomentar o decir lo que sucede en ese momento. Un trabajo complementario se da con las autoridades locales, las organizaciones sociales y las instituciones públicas como los Centros de Salud y de MUNAS, quienes reconocen a los niños y niñas como sujetos de derechos. Además, incorporan sus opiniones en el diseño de políticas públicas a favor de la niñez, propuestas que nacen desde los municipios escolares. Han participado los alcaldes municipales, en el cual ha sido muy importante la participación de ellos porque ellos han puesto sus inquietudes, sus malestares ante lo que sucede en nuestro distrito. El proceso de formación a 60 docentes a través del diplomado, gestión de políticas y programas educativos con la niñez y adolescencia, dictado por la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, permitirá a los profesionales de la educación de pisco y chincha elaborar herramientas, programas y proyectos que vinculen la escuela a la gestión pública en la protección y prevención de la violencia. Pero ahora con estas nuevas luces que nos dan, que nos han dado a través de este nuevo aprendizaje, tratar a los niños como lo que son, con el buen trato, el respeto hacia ellos, escucharlos sobre todo, entenderlos. Creo que si todos los adultos entendiéramos al niño, ganaríamos bastante, porque ellos tienen muchas cosas que decirnos a los adultos. Nosotros hemos detectado con las profesoras, porque ellas también han aportado en cuanto a todas las actividades del diplomado que se han hecho, en las reuniones que ha habido en las tardes, con las organizaciones escolares como DESNA, CONI, municipios escolares, hemos detectado que sobre todo hay casos de maltrato psicológico y violencia por abandono moral y negligencia. La situación de vulnerabilidad que enfrentan los escolares sobre las formas de comunicación en las escuelas se evidenció en la reciente encuesta aplicada por CODEICA, donde los escolares de 79 escuelas de chincha y 42 de pisco muestran como resultado que un 60.3% usa el apodo y un 59.1% lo hace a través de insultos, mientras que 33.5% se comunica con lapos o golpes. Bueno, mayormente los más grandes se comunican agresivamente, entre ellos, pero los nuevos nos comunicamos de forma pasiva, de forma no tan violenta ni agresiva como los demás. Todo lo que he aprendido, todo lo que me han enseñado, todo lo que llevo, todo el conocimiento que ya tengo a mí, y puedo ayudar a niños que se hagan valer sus derechos o yo mismo hago valer mis derechos, que los niños entiendan que no están solos, que sus derechos sí se respetan y están siendo defendidos por una u otra entidad. Con el propósito de recuperar el juego como actividad, espacio y herramienta de transformación social y cultural, se implementó ludotecas en ambientes proporcionados por 15 municipalidades que se integraron a esta iniciativa. El espacio de la biblioteca por sí ha sido un buen método, porque en base al juego ahora tenemos más relación, el niño en base al juego puede expresar muchas emociones que quizás, si lo tratamos directamente en un escritorio, pues no son tan claras, y a la observación con el juego, bueno, yo como psicóloga puedo apreciar diferentes diagnósticos. También se realizaron talleres con operadores del sistema de protección, comprometidas en la prevención de la violencia. Lo que nosotros estamos más que todo dando charlas para prevenir y así en esta forma mejorar las situaciones críticas que pueden ocasionar en una familia. Con el proyecto ha fortalecido nuestras capacidades a todos los jefes de MUNA de lo que es, de los 11 distritos que se está trabajando, y ahora pues tenemos estrategia cómo abordar casos, ¿no?, con las capacitaciones que mediante el proyecto se ha llevado a cabo para todos los defensores y defensoras. No se puede hablar de buen trato sin la activa participación de las madres y padres de familia, desaprender estilos y cultura de vida ligada a la violencia y al maltrato familiar. Se está dando bastante realce, se le está ayudando, se está ayudando a escuchar a los niños, la niñez, y eso es muy bueno porque de ahí los niños se marcan y es en su futuro, a ellos les queda. El proyecto Comunidades Seguras y Amigas del Buen Trato, ejecutado por CODEICA en alianza con la Fundación Privada Intervida de España, ha logrado que se emprendan importantes avances frente a esta problemática y contribuir a disminuir los efectos de la violencia en el desarrollo de esta población altamente vulnerable. Asegurar la sostenibilidad de lo avanzado es un reto y tarea pendiente para las nuevas autoridades, quienes deben orientar la gestión pública hacia el desarrollo integral y protección de la niñez. Gracias por ver el video.